Resumen Guatemala vs Nueva Zelanda en vivo, Mundial Sub-20 Guatemala es el conjunto que buscaba controlar la pelota y así salir jugando. El momento que Arquímedes Ordóñez intentó un disparo de media distancia, pero la defensa de Nueva Zelanda alcanzó a cerrar de gran manera. Pero luego el talentoso de los guatemaltecos tenía el pase claro para Alan Juárez, pero decidió la personal. Con remate de Lucas Kelly-Hield a segundo poste que termina yéndose desviado, después de un tiro de esquina a favor de Nueva Zelanda. Un momento en que trazo largo de Cardoza, quien intentaba buscar a profundidad a Figo Montaño, pero la pelota le llegó al meta neozelandés. Pero Guatemala fue tomando el control de las acciones y Arquímedes Ordóñez demuestra gran personalidad con balón. Falta de su pick sobre Andy Domínguez, pero el árbitro solamente señaló la infracción. Pero Arquímedes Ordóñez reclama un penalti a favor Guatemala, pero el referí pide que las acciones continúen. Fuera de juego de Arquímedes Ordóñez, luego de un trazo largo de Alan Juárez. El elemento de FC Cincinnati intentó el mano a mano, pero se levantó la bandera. Jackson Jarvie le cometió infracción a Daniel Cardoza y Guatemala controlaba la pelota. Finalmente gana el equipo en el Mundial Sub-20 de Argentina 2023.